Corteva AgriScience pone a disposición de los agricultores LOYAN, el nuevo herbicida para el control eficaz de malas hierbas en el cultivo del arroz. LOYAN, cultivando un futuro para el arroz. LOYAN abre la puerta a un nuevo mundo de posibilidades en el control de malas hierbas. LOYAN es un nuevo herbicida de posemergencia, formulado en base a la sustancia activa Rinscor para el control eficaz de malas hierbas de hoja ancha, ciperáceas y gramíneas en el cultivo de arroz. LOYAN ha sido autorizado en España en marzo de 2021 bajo el Reglamento 1107-2009. Las características generales de LOYAN incluyen Modo de acción alternativo, ayudando a un mejor manejo de las resistencias. Amplio espectro de control de malas hierbas. Eficaz a bajas dosis de uso. Selectivo del arroz, incluso en momentos tempranos. Consistente en diferentes sistemas de cultivo, tales como siembra en seco, falsa siembra y, por supuesto, siembra convencional. Formulación novedosa, basada en solventes renovables y sostenibles. Y, por último, rápida degradación en suelo, agua y tejidos vegetales, así como un perfil medioambiental y de seguridad favorable. Resaltando como características más importantes su Modo de acción diferenciado, amplio espectro de control, flexibilidad de uso, favorable perfil medioambiental, que hacen de LOYAN un producto único y diferente. Modo de acción diferenciado. Rinscor Active, miembro de la nueva familia química Arilpicolinatos, dentro del grupo de las auxinas sintéticas, ofrece un modo de acción alternativo que ayudará a la gestión de resistencias en el cultivo del arroz. Rinscor es el único miembro perteneciente a esta familia junto con Arilex, también desarrollado por Corteva para el control de hoja ancha en cereales, colza y frutales. Los Arilpicolinatos, al igual que otras familias dentro de las auxinas sintéticas, alteran el crecimiento de las plantas a través de la unión a receptores auxínicos específicos. Rinscor muestra una alta afinidad por la unión con el receptor AFB5 y una baja afinidad por la unión con el receptor TIR1, lo que lo hace diferente de otras familias químicas dentro de las auxinas sintéticas. Rinscor representa un modo de acción alternativo en el control de malas hierbas del arroz, incluso en ciertos biotipos resistentes a los modos de acción ALS y ACC-ASA. Todo ello hace de Rinscor una herramienta clave en el manejo de resistencias. Como complemento a una gestión eficaz de las resistencias, debemos también fomentar el uso de métodos de control culturales y las adecuadas prácticas de cultivo. El arroz, después del maíz y el trigo, es uno de los cultivos más sembrados en el mundo y un producto básico en la alimentación a nivel global. La baja disponibilidad de herbicidas eficaces autorizados, así como la falta de mano de obra y la escasez de agua, entre otros, ha hecho que la situación de resistencias haya evolucionado en los últimos años de manera significativa. Los programas de control de malas hierbas, el uso de productos de diferente modo de acción, así como diferentes métodos culturales, son necesarios para hacer frente a la cada vez más difícil gestión de resistencias en el cultivo del arroz. La llegada de modos de acción alternativos como Rinscor son fundamentales para una adecuada gestión de las resistencias. Amplio espectro de control. Esta característica de Lohian es muy importante a la vez de diferenciadora de otros productos actualmente en el mercado, ya que permite controlar un gran número de malas hierbas, obteniendo la máxima calidad y rendimiento de la cosecha. La molécula Rinscor se absorbe rápidamente en las células de la planta. En horas, Rinscor empieza a actuar provocando un crecimiento incontrolado en las plantas tratadas, lo que interrumpe los procesos múltiples de la planta y causa una pérdida de la función de crecimiento normal. En cuestión de horas, aparecen los primeros síntomas visuales, que desencadenan necrosis y muerte de las plantas en los días posteriores. Las principales malas hierbas de hoja ancha presentes en el cultivo, como Eterantera, Alisma Planta Aguacuática, Ammania Cocinea o Bergia Capensis, compiten con el arroz por los recursos disponibles, como nutrientes, agua, luz y espacio, impidiendo que el cultivo se desarrolle adecuadamente, ocasionando graves pérdidas de producción. Lohian, aplicado a la dosis de 1,2 litros hectárea en posemergencia, es altamente eficaz para el control de las principales hierbas de hoja ancha presentes en el cultivo de arroz, incluso biotipos ALS resistentes. Eterantera es una mala hierba que se caracteriza por la forma lobulada de sus hojas. Suele emerger muy temprano formando una alfombra vegetal que coloniza el espacio disponible para el arroz, causando un impacto mayor en las primeras etapas del cultivo, donde su abundante germinación y ahijamiento puede llegar a asfixiarlo completamente. Alisma plantagoacuática, conocida como lengua de vaca o coleta, se caracteriza por la magnitud de sus hojas y alta competencia en las parcelas más problemáticas. En este caso, Lohian es eficaz en el control incluso en especies ALS resistentes de esta mala hierba. Lohian, aplicado a 1,2 litros hectárea, ofrece buen control de Ciperus diformis, incluyendo biotipos resistentes. Véanse los datos de ensayos realizados por Corteva AgriScience. Para obtener el máximo control de esta mala hierba, se recomienda realizar la aplicación de Lohian entre 2 y 6 hojas. En situaciones de alta infestación, condiciones de resistencia y o nacencias escalonadas, se recomienda la aplicación de un programa con dos tratamientos de Lohian. Eficacia en campo de ensayos y demostraciones realizadas en diferentes zonas arroceras de España. Gracias a su amplio espectro de control, Lohian, aplicado en programas de tratamiento para el control de malas hierbas en el cultivo del arroz, mejora la eficacia sobre equinocloa, incluso en ciertos biotipos resistentes a los modos de acción ALS y ACC-ASA. Según datos de ensayos de Corteva AgriScience realizados en España, estos programas de tratamiento deben contemplar dos aplicaciones de Lohian, además de otras materias activas eficaces para esta mala hierba y que tengan diferente modo de acción. Realizar la primera aplicación antes del ahijamiento de la equinocloa. En el caso de hacer una segunda aplicación, hacerla con un intervalo de 10 a 20 días después de la primera. Los datos obtenidos durante más de siete años de investigación y desarrollo, a través de un amplio trabajo de demostraciones para el correcto conocimiento técnico de Lohian en las diferentes zonas arroceras de España, confirman su alta eficacia en el control de malas hierbas de hoja ancha y cíperus diformis, además de su contribución en programas para el control de equinocloa, lo que nos permite realizar una recomendación técnica adaptada a la problemática de cada zona, garantizando el buen uso del producto. Lea atentamente y siga las instrucciones de uso de la etiqueta. Flexibilidad de uso. Lohian es eficaz aplicado a los diferentes sistemas y prácticas de cultivo habitualmente empleados en las zonas arroceras, como falsa siembra, siembra en seco y arroz inundado. Lohian ofrece una importante flexibilidad de uso, siendo posible la aplicación de dos tratamientos durante el ciclo de cultivo, gracias a su amplia ventana de aplicación. Para garantizar los mejores resultados de la aplicación, se debe seguir estrictamente las recomendaciones de etiqueta en todo momento, siendo especialmente importante, Antes de la aplicación, comprobar el estado del cultivo, realizando la aplicación a partir de dos hojas del arroz y comprobar el nivel del agua, garantizando que como mínimo el 80% de la superficie foliar de las malas hierbas quedan expuestas al tratamiento. Durante la aplicación, se debe calibrar correctamente los equipos de pulverización y realizar el tratamiento cuando las malas hierbas están en periodo activo de crecimiento y evitar los solapes. Y después de la aplicación, se debe inundar el campo de uno a tres días después del tratamiento, manteniendo el campo inundado al menos durante siete días. Lohian es selectivo en todas las variedades ensayadas, tanto de tipo índica como las de tipo japónica. Además, protege el cultivo en tratamientos tempranos, cuando el arroz es más vulnerable a la competencia de las malas hierbas. Para garantizar la máxima eficacia y selectividad del Lohian, se recomienda el seguimiento correcto de las recomendaciones de uso del producto y unas buenas prácticas de cultivo, evitando solapes durante el tratamiento. Antes de aplicar, se deberá comprobar el estado del cultivo y no aplicar bajo condiciones de estrés tales como falta de agua, frío, salinidad, carencia de nutrientes o presencia de plagas. Tras el tratamiento, puede producirse una respuesta de carácter transitorio del cultivo que no afectará la producción final. Lohian presenta un favorable perfil medioambiental y toxicológico. Rinscor se degrada rápidamente en agua, suelo y tejidos vegetales. La molécula Rinscor Active ha sido galardonada en 2018 con el prestigioso Agro Awards en la categoría de mejor nuevo producto de protección de cultivos, destacando su eficacia, perfil medioambiental y seguridad para el usuario. Y con el premio Green Cremacy Challenge, el programa de premios más prestigioso de Estados Unidos para innovaciones de química sostenible. Además, Lohian incorpora en su formulación la novedosa tecnología Neo-EC, basada principalmente en solventes renovables, derivados de plantas con una huella ambiental mínima. Con todo esto podemos decir que Lohian es un producto único y diferente y abre la puerta a un nuevo mundo de posibilidades en el control de las malas hierbas, ofreciendo beneficios claves al agricultor. Nueva alternativa para el control eficaz de malas hierbas y manejo de resistencias. Máxima calidad y rendimiento de tu cosecha. Más posibilidades de estrategias de control, aportando mayor eficiencia y eficacia en la gestión de tu cultivo. Mejora tu cultivo de manera respetuosa con el medio ambiente, produciendo de manera sostenible. El cultivo del arroz es una prioridad para Corteva. A lo largo de su historia, ha desarrollado nuevas soluciones que han ayudado al agricultor en la protección de su cultivo y por consiguiente en la mejora de su rentabilidad. Prueba de ello, es el catálogo de herbicidas que actualmente Corteva pone a disposición del agricultor, ofreciendo soluciones a los múltiples problemas de malas hierbas presentes en el cultivo, mostrando un claro compromiso con el cultivo del arroz y con sus agricultores. Loyan, cultivando un futuro para el arroz.